Ordenar espacios en tan solo unos minutos y disfrutar de un ambiente fresco y relajante antes de empezar el día, es lo que te propongo para el video de hoy. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy vamos a hacer una sesión de limpieza rápida de mi casa. Tengo poco tiempo antes de tener que salir a trabajar, así que les mostraré cómo hago lo mínimo indispensable para tener todo en orden. Mi prioridad es preparar algo sano y rápido para el almuerzo de mi hija, así que vamos a comenzar. Abriendo las ventanas de los dormitorios dejaré que entre aire. Rociaré en las camas un poco de agua, alcohol y suavizante para refrescar y desinfectar. Me gusta que mi baño esté siempre limpio, por eso lo repaso un poco todas las mañanas. Cuando no tengo mucho tiempo, seco solamente para que no queden manchas de agua y limpio el inodoro. Pero hoy les mostraré lo que hago en un día normal. En la ducha rocío un poco del chifo y lo seco solo con toallitas húmedas desinfectantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Me aseguraré de lavar los sanitarios rápidamente. Pero sin derramar agua ni productos al suelo. ¡Gracias! 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 es pequeña. Y sin entretenerme, a veces puedo hacerlo en menos tiempo. Aquí también usaré el mismo método para quitar el polvo y la suciedad. ¡Gracias! 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 Tengo la vajilla limpia en su lugar para empezar a cargar el lavavajillas con las cosas del desayuno. Y como hago después de cada uso, limpiaré el filtro. No me llevará más de 2 minutos de hacer esto. Quiero señalar que incluso aquellos que no trabajan fuera de casa pueden beneficiarse de estas limpiezas rápidas. Con un poco de organización podrás mantener tu casa ordenada sin perder demasiado tiempo. De esta manera podrán darse un capricho o incluso tener tiempo para hacer recados o simplemente relajarse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Recuerdas que al principio te dije que una de mis prioridades era prepararle un poco de almuerzo a mi hija? Dejaré algunas verduras al vapor y las mantendré calientes en esta olla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que esta sencilla rutina te ayude a transformar tus mañanas en momentos de ligereza y productividad. Recuerda, un hogar ordenado es el primer paso para empezar el día con energía. Me despido de ustedes por hoy y nos vemos en próximos vlogs de Wendy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!